Zamba Acordes de bailarín Y dibujar en tu suelo Acordes de bailarín La vida tan corta, tan linda Se va, no vuelve más Los amigos y la gente Nos hace de pronto soñar Los amigos y la gente Nos hace de pronto soñar Mirando los ojos al pueblo Se escuchan sus voces hablar Y todos somos cantores Para la vida aliviar Y todos somos cantores Para la vida aliviar De pronto todo se nubla Y vuelvo a mi realidad Yo sé si no canto muero Perderte será mi final Yo si no canto muero Perderte será mi final Yo si no canto muero Yo si no canto muero Y aunque ya no te tengo Padre tú no canto muero Padre tú vives en mí Padre tú vives en mí Y aunque ya no te tengo Padre tú vives en mí Mirando los amigos y la gente Mirando los ojos al pueblo Se escuchan sus voces hablar Y todos somos cantores Y todos somos cantores Para la vida aliviar Y todos somos cantores Para la vida aliviar Choque yo expensive No me ayude Y todos somos cantores Y todos somos cantores Y todos somos cantores Gracias por ver el video